Música Mi nombre es José Daniel Larreta Rivas, soy una persona dedicada, diría, y con muchas ganas de seguir adelante. Cuando estoy triste, él me dice que por qué estoy triste, que me pasa, me da consejos. Estoy muy contento por ser el padre de él porque es un joven muy honesto. Quiero estudiar economía porque me gusta la lectura y la matemática. Hay que ayudarlo y seguir dándole ese respaldo que se merece como él. Me gusta leer mis datos libres, me gusta más que todo lecturas vanguardistas. Primeramente hacer el acompañamiento para que él pudiera salir adelante. Mi cuento se llama Una luz al final del túnel y se trata de la historia de un campesino víctima de la violencia en Colombia. Esa es una de las problemáticas más grandes que tenemos hoy o padecemos en la sociedad que ha padecido la región. Cuando el jurado empezó a contar la historia, me sentí bastante feliz, bastante motivado. Me sentí muy contento. Le di gracias a Dios primeramente por haberle dado esa oportunidad y porque salió como finalista. Muy feliz porque él es un muchacho muy inteligente y yo sabía que él se le iba a ganar. Y pues es muy importante a futuro para que los jóvenes se incentiven mucho en la parte de la lectura, que es algo muy importante en la formación del ser humano. Mi cuento deja la enseñanza del perdón. Lo importante que es perdonar y cómo el perdón puede jugar lo que sea, cómo el perdón puede traspasar lo que sea. Y si perdonamos podemos seguir adelante. Nos unen los cuentos nos unen el amor.